No más noche Que tristeza me traigo por dentro Que no calma ni el vino ni nada Voy sufriendo y no encuentro el remedio Pa' curar lo que traigo en el alma Tu recuerdo me tiene en cadenas Y tu engaño me trae malherido Porque tú te burlaste en mi cara Mientras yo era sincero contigo Por tu culpa no más por tu culpa Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Te entregaste a otro cuando más te amaba Por tu culpa no más por tu culpa Que mi barca perdió su destino Tu retrato maldivo entre copas Y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido Yo no sé por qué tuve esta suerte De encontrarte ese día en mi camino Ni por qué fui a caer en tus brazos A entregarte mi amor y mi cariño Si en verdad tú no vales la pena Y de amores nunca has entendido Quiera Dios que en la vida tú pagues Las maldades que has hecho conmigo Por tu culpa no más por tu culpa Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Te entregaste a otro cuando más te amaba Por tu culpa no más por tu culpa Y a mi barca perdió su destino Tu retrato maldivo entre copas Y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido Si me miran triste No pregunten por qué Si me ven llorando No me digan nada Es que estoy sufriendo por un mal querer Alguien que se fue y me cortó las alas Yo volé muy alto Hasta el cielo llegué Lleno de ilusiones Mil castillos formé Creía que su amor iba a ser para mí Más cuando me di cuenta Hasta el suelo caí Yo volé muy alto Muy alto Muy alto Pues tu amor me hizo tocar las estrellas Yo te lo di todo Y no me arrepiento Me hiciste feliz En todo momento Yo volé muy alto Muy alto Muy alto Y desde las nubes Me vine hasta abajo Cuanto sufrimiento causaste a mi vida Que mis ilusiones Hiciste pedazos Hiciste pedazos Y yo formé Y yo formé Creía que su amor iba a ser para mí Más cuando me di cuenta Más cuando me di cuenta Hasta el suelo caí Yo volé muy alto Yo volé muy alto Muy alto Muy alto Pues tu amor me hizo tocar las estrellas Yo te lo di todo Y no me arrepiento Me hiciste feliz En todo momento Yo volé muy alto Muy alto Muy alto Y desde las nubes Me vine hasta abajo Cuanto sufrimiento causaste a mi vida Que mis ilusiones Hiciste pedazos Que mis ilusiones No he venido a pedirte perdón Ni me siento culpable de nada No he venido a pedir que me quieras Ni me siento prendido a tu amor Cada vez que me aviento un alcohol Ya lo sabes que pierdo el sentido Vengo a dar sin pensarlo contigo Aunque sé que lo nuestro acabó No hagas caso si me oyes cantar Si una noche te doy serenata Es que le ando cantando Es que le ando cantando otra ingrata Y aunque toques no me abran la puerta Chiquilla Y no chile mi chui Yo no soy como aquel que se va Que se va pero luego regresa Ni él me puedo morir de tristeza Pero yo nunca vuelvo jamás Si borracho te vengo a buscar Aunque toques no me abran la puerta No te importe si me oyes llorar O amanezco aquí en tu banqueta Y yo no soy como aquel que se va Y saben que Esta canción Nomás para darle gusto al gusto compa Esta dice Mejor tu sigues feliz Y a mi A mi que me lleve el diablo compa ¿Qué rayos me pasa a mí que quiero llorar gritando? Maldito sea tu amor, como te estoy adorando ¿Qué suerte me cargo yo? Quisiera no haber nacido ¿Pa' qué te fui a conocer? Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí, hoy vuelves, tengo de los que hago Si te perdono pa' qué, si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz y a mí que me quede el diablo ¡Cantinas, muchas cantinas! Recorro de arriba, abajo Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más rato Si un día te fuiste de mí, hoy vuelves, tengo de los que hago Si te perdono pa' qué, si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz y a mí que me quede el diablo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Quiero que mi casa fueran a tocarle Con un buen tequila y un buen mariachi Quiero que se alegren, hoy mis familiares Les dié al domicilio, teléfono y datos Les dijo me siguen pa' que no se pierdan Música Estoy muy contento de estar en mi patria Quiero que esta noche se haga una gran fiesta Como dice el dicho, ya muy conocido Hay que darle gusto, que mundo ahí te quedas Entrando a mi casa, me pierda de vista Ustedes comienzan un puño de tierra Cuando se termine, le siguen con otra Mi México lindo y la cruz de madera Tal como les dijo, lo hizo el mariachi Salieron parientes del hombre de negro Dijeron, estamos velando a un difunto Diga quién los manda, o por qué vinieron Si el alma tenemos cubierta de luto En estos momentos estamos sufriendo Fue un hombre de negro, de mirada recién Pero se miraba, que estaba contento Música No podían creerlo, al mirar la caja Quien fue a contratarlos, había sido el muerto Todos asustados, por lo que pasaba De a uno por uno, se fue despidiendo Pidieron disculpas, querían retirarse Pero los parientes, ya no los dejaron Siguieron tocando, todita la noche Y con el mariachi, fueron a enterrarlo Música No más mochille mi chui Música Hay amigo que crees que pasó Otra vez se repite la historia Otra vez llorando por amor Y brindando por una y por otra Otra vez con el mismo dolor Lamentando otra vez mi derrota Música Ay amigo no lo vas a creer Música A mi también me pasa lo mismo Yo también sufro por un querer Me dejaron llorando y herido Y en el vino encuentro la fe Pa' seguir aguantando su olvido Música Y serán para siempre serán Ellas las causantes de todas las penas Otra vez a llorar y llorar Y querer tomarnos todas las botellas Pero si sus labios me vuelven a hablar Yo lo más seguro es que vuelva con ella Música Chapete, Rocky, cántele bonito Música Música Y serán para siempre serán Ellas las causantes de todas las penas Otra vez a llorar y llorar Y querer tomarnos todas las botellas Pero si sus labios me vuelven a hablar Yo lo más seguro es que vuelva con ella Música 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 Fue cosas lindas las que me decías Todo fue mentira Todo falsedad Música Fue mentira Tu amor fue una mentira Y yo que te creía Porque tú sabías fingir este amor Me di cuenta Música Tú no vales la pena Llevaste con engaños A mi corazón Fue mentira Tu amor fue una mentira Porque no lo decías Y yo cada día queriéndote más Fue en tu rato Un muñeco de trapo Que usaste a tu manera Y lo fuiste a tirar Música Música Yo que en su medida Mi amor te entregaba Hoy ya no hay remedio Solo recordar Cuantas cosas lindas las que me decías Todo fue mentira Todo falsedad Música Fue mentira Tu amor fue una mentira Y yo que te creía Y yo que te creía Porque tú sabías fingir este amor Me di cuenta Tú no vales la pena Llevaste con engaños A mi corazón Fue mentira Tu amor fue una mentira Porque no lo decías Y yo cada día queriéndote más Fue en tu rato Un muñeco de trapo Te usaste a tu manera Y lo fuiste a tirar Música 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 Bueno. Oye, Iván, como otra vez que te marco al liper y no contestas, tu casa está rodeada, pégate, carnal. Hermano Cayo, la ley está rodeada tu casa. Hermano Cayo, la ley está rodeada tu casa. Son puros nervios los tuyos, porque yo no he visto nada. Así le dije a mi hermano, para que hicieran confianza. Sabía que estaba rodeado, e interceptaban llamadas. No entraron pronto por mí, para ver quién más llegaba. Pero se les durmió el gallo, me pelé en la madrugada. Eran quince hombres del DEA, su misión era agarrarme. Soy más astuto que un gato, eso pude comprobarles. Cuando ellos van, yo ya vengo. También yo fui comandante. Al ver que nadie llegó, dieron el orden para entrar. Cuando tumbaron las puertas, caen federales para atrás. Les coloqué unas granadas, en una forma especial. La casa encendida en llamas, parecía de día a la noche. Para ese entonces yo andaba, en Ciudad Juárez, señores. No creen que es la primer vez, que me les peló en su cara. Me escapé de San Quintín, de Corcora y otras jaulas. Los espero por la sierra, soy el gato de Chihuahua. No más, no chile, mi chico. No más, no chile, mi chico. Tu recuerdo me tiene en cadenas, y tu engaño me trae malherido. Porque tú te burlaste en mi cara, mientras yo era sincero contigo. Por tu culpa, no más, por tu culpa. Hoy mi vida la traigo amargada. Me pagaste con la peor moneda. Te entregaste a otro, cuando más te amaba. Por tu culpa, no más, por tu culpa. Y en mi barca perdió su destino. Tu retrato maldivo entre copas. Y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido. Yo no sé por qué tuve esta suerte, de encontrarte ese día en mi camino. Ni por qué fui a caer en tus brazos, a entregarte mi amor y mi cariño. Y en mi barca perdió su destino. Si en verdad tú no vales la pena, y de amores nunca has entendido. Y en mi barca perdió su destino. Y en mi barca perdió su destino. Y en mi barca perdió su destino. Cuando más te amaba, cuando más te amaba. Por tu culpa, no más, por tu culpa. Y en mi barca perdió su destino. Tu retrato maldivo entre copas. Y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido. Y en mi barca perdió su destino. 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 para mí, más cuando me di cuenta hasta el suelo caí Yo volé muy alto, muy alto, muy alto, pues tu amor me hizo tocar las estrellas yo te lo di todo y no me arrepiento, me hiciste feliz en todo momento Yo volé muy alto, muy alto, muy alto, y desde las nubes me vine hasta abajo Cuánto sufrimiento causaste a mi vida, que mis ilusiones hiciste pedazos Yo volé muy alto, que hasta el cielo llegué, lleno de ilusiones, mil castillos formé Creía que su amor iba a ser para mí, más cuando me di cuenta hasta el suelo caí Yo volé muy alto, muy alto, muy alto, pues tu amor me hizo tocar las estrellas Yo te lo di todo y no me arrepiento, me hiciste feliz en todo momento Yo volé muy alto, muy alto, muy alto, y desde las nubes me vine hasta abajo Cuánto sufrimiento causaste a mi vida, que mis ilusiones hiciste pedazos ¡Aquí, Chiquita! ¡Oléí, caliente de cá No he venido a pedirte perdón, ni me siento culpable de nada No he venido a pedir que me quieras, ni me siento prendido a tu amor Cada vez que me aviento un alcohol, ya lo sabes que pierdo el sentido Vengo a dar sin pensarlo contigo, aunque sé que lo nuestro acabó No hagas caso si me oyes cantar, si una noche te doy serenata Es que le ando cantando otra ingrata, y borracho no supe ni a cuál Cada vez que me encuentres por ahí, no será porque yo lo he querido Puedes creer que el encuentro es casual, pero no quiero nada contigo Y aunque toques, no me abren la puerta chiquilla Y no chiles ni chui Yo no soy como aquel que se va, que se va pero luego regresa Ni él me puedo morir de tristeza, pero yo nunca vuelvo jamás Si borracho te vengo a buscar, aunque toque no me abras la puerta No te importe si me oyes llorar, o amanezco aquí en tu banqueta Y saben qué, esta canción, nomás para darle gusto al gusto, compa Esta dice, mejor tú sigues feliz, y a mí, a mí que me lleve el diablo, compa Qué rayos me pasa a mí, que quiero llorar, gritarlo Maldito sea tu amor, cómo te estoy adorando Qué suerte me cargo yo, quisiera no haber nacido Pa' qué te fui a conocer, si eres un caso perdido Pero bueno Si un día te fuiste de mí, hoy vuelves, te voy los que hago Si te perdono, si te perdono, pa' qué, si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz, y a mí que me lleve el diablo ¡Cantinas! ¡Cantinas! ¡Muchas cantinas! ¡Cantinas! ¡Muchas cantinas! Que te rodee arriba, ríbeno y arriba abajo Estoy hasta el mero fondo, no puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono, ¿pa' qué? Si te partigo, ¿qué gano? Mejor tú sigues feliz Y a mí que me tiene el diablo Tengo hada la cara, perla de occidente Para ser exacto, plaza los mariachis Un hombre de negro se bajó de un carro Quería que a su casa fueran a tocarle Con un buen tequila y un buen mariachi Quiero que se alegren hoy mis familiares Les dio el domicilio, teléfono y datos Les dijo me siguen pa' que no se pierdan Estoy muy contento de estar en mi patria Quiero que esta noche se haga una gran fiesta Como dice el dicho ya muy conocido Hay que darle gusto, que mundo ahí te quedas Entrando a mi casa me pierda de vista Ustedes comienzan un puño de tierra Cuando se termine le siguen con otra Mi México lindo y la cruz de madera Tal como les dijo lo hizo el mariachi Salieron parientes del hombre de negro Dijeron estamos velando a un difunto Diga quien los manda o porque vinieron Si el alma tenemos cubierta de luto En estos momentos estamos sufriendo Fue un hombre de negro de mirada recién Pero se miraba que estaba contento No podían creerlo al mirar la caja Quien fue a contratarlos había sido el muerto Todos asustados por lo que pasaba De a uno por uno se fue despidiendo Pidieron disculpas Querían retirarse Pero los parientes ya no los dejaron Siguieron tocando todita la noche Y con el mariachi fueron a enterrarlo No, 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 no Hay amigo que crees que pasó Otra vez se repite la historia Otra vez llorando por amor Y brindando por una y por otra Otra vez con el mismo dolor La ventana otra vez mi derrota Ay amigo no lo vas a creer A mi también me pasa lo mismo Yo también sufro por un querer Me dejaron llorando y herido Y en el vino encuentro la fe Va a seguir aguantando su olvido Y serán para siempre serán Ellas las causantes de todas las penas Otra vez a llorar y llorar Y querer tomarnos todas las botellas Pero si sus labios me vuelven a hablar Yo lo más seguro es que vuelva con ella Y serán para siempre serán Ella las causantes de todas las penas Ella las causantes de todas las penas Otra vez a llorar y llorar Y querer tomarnos todas las botellas Pero si sus labios me vuelven a hablar Yo lo más seguro es que vuelva con ella Ay cuánta tristeza la que guarda mi amor Por amarte tanto he vuelvo a sufrir Por creer a ciegas que tú me querías Hoy me faltan fuerzas para vivir Yo que sin medida mi amor te entregaba Hoy ya no hay remedio solo recordar Cuántas cosas lindas Cuántas cosas lindas las que me decías Todo fue mentira, todo falsedad Fue mentira, tu amor fue una mentira Y yo que te creía porque tú sabías fingir este amor Me di cuenta, tú no vales la pena Llevaste con engaños a mi corazón Fue mentira, tu amor fue una mentira ¿Por qué no lo decías? Y yo cada día queriéndote más En tu rato, un muñeco de trapo Te usaste a tu manera y lo fuiste a tirar Yo que sin medida mi amor te entregaba Hoy ya no hay remedio solo recordar Cuántas cosas lindas las que me decías Todo fue mentira, todo falsedad Fue mentira, tu amor fue una mentira Y yo que te creía porque tú sabías fingir este amor Me di cuenta, tú no vales la pena Llevaste con engaños a mi corazón Fue mentira, tu amor fue una mentira ¿Por qué no lo decías? Y yo cada día queriéndote más Fue en tu rato, un muñeco de trapo Que usaste a tu manera y lo fuiste a tirar ¡Bonito mi chapete! Hay cuanta tristeza la que guarda mi alma Por amarte tanto he vuelto a sufrir Por creer a ciegas que tú me querías Hoy me faltan fuerzas para vivir Yo que sin medida mi amor te entregaba Hoy ya no hay remedio solo recordar Cuántas cosas lindas las que me decías Todo fue mentira, todo falsedad Fue mentira, tu amor fue una mentira Y yo que te creía porque tú sabías fingir este amor Me di cuenta, tú no vales la pena Llevaste con engaños a mi corazón Fue mentira, tu amor fue una mentira ¿Por qué no lo decías? Y yo cada día queriéndote más En tu rato, un muñeco de trapo Que usaste a tu manera y lo fuiste a tirar Yo que sin medida mi amor te entregaba Hoy ya no hay remedio solo recordar Cuántas cosas lindas las que me decías Todo fue mentira, todo falsedad Fue mentira, tu amor fue una mentira Y yo que te creía porque tú sabías fingir este amor Me di cuenta, tú no vales la pena Llevaste con engaños a mi corazón Fue mentira, tu amor fue una mentira ¿Por qué no lo decías? Y yo cada día queriéndote más Fue en tu rato, un muñeco de trapo Que usaste a tu manera y lo fuiste a tirar Fue mentira, tu amor fue una mentira Y yo cada día queriéndote más Fue mentira, tu amor fue una mentira